Mi Guadalupana, yo quiero ofrecerte un tanto valiente. A diferencia de los últimos dos años de pandemia, más de 120 mil personas acudieron a la Basílica para cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y celebrar su día. Chicos y grandes acudieron la noche de este domingo al lugar para agradecer a la Virgen Morena por los milagros concedidos. Pues estamos muy contentos, saquemos aquí a mi nietecito y está muy emocionado con toda la convivencia. Muy bonita. ¿Vienen a cumplir alguna manda? Sí, Lina trajo una veladora para su mami. La visita pues como cada año. Oye, ¿qué diferencia ves del año pasado a este? Pues veo que hay demasiada gente, de mucha, mucha gente. Fue al filo de las 23 horas que ingresaron al templo para presenciar la misa oficiada por el arzobispo Rogelio Cabrera. A la cual acudió el secretario general de gobierno Jesús Navarro Velasco. Con la Basílica abarrotada y en medio de cánticos y matachines, es como se celebró la misa del 491 aniversario de la aparición de la Morenita a Juan Diego. Durante la tarde del domingo y la madrugada de este lunes, se implementó un operativo para cuidar la seguridad de los asistentes por parte de elementos de la Policía de Monterrey, Fuerza Civil, Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León. Quienes al corte de las 18.30 horas reportaron la atención de 40 personas con síntomas de deshidratación y golpes de calor por las aglomeraciones en la zona. Además, contabilizaron hasta ese momento más de 120.000 personas en el sitio. Es decir, ingresaban 2.000 por cada cinco minutos. Al término de la misa llegaron los mariachis a cantar las tradicionales mañanitas y un repertorio de canciones dedicadas a la guadalupana. Poco a poco las personas comenzaron a salir de la basílica mientras que las calles aledañas comenzaban a tener aún más afluencia de feligreses que aprovecharon para degustar alimentos a los alrededores. Luego de haber festejado a la Virgen Morena. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario Miranda Arias.